Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Moreno desde la sede principal de Mundo Hispánico ubicado en Atlanta, Georgia. Y vamos con lo último en el caso de un hispano que llora y revela por qué mató a cuatro personas en Nevada. El hecho ha conmocionado a toda la comunidad. El inmigrante salvadoreño acusado de cuatro asesinatos en Nevada dijo a la policía que robó durante diez días de enero y mató a sus víctimas ancianas porque necesitaba dinero para comprar metanfetaminas, según un detective indicó a las autoridades. En su declaración ante el jurado investigador que acusó a Wilber Ernesto Martínez Guzmán en Reno, Nevada, la semana pasada la detective señaló que el hispano de 20 años, quien vivía de forma ilegal en Estados Unidos, rompió a llorar varias veces y se llamó idiota antes de confesar los asesinatos durante un interrogatorio, varias horas que habían ocurrido posterior a su detención el 19 de enero, según ha informado Associated Press AP. Una historia que continúa conmocionando a toda la comunidad. Recuerda que esta y otras historias usted puede ampliarlas y obtenerlas en completo en www.mundohispanico.com y también a través de todas nuestras redes sociales usted puede tener acceso a fotografías, video, imagen y texto exclusivo que le ayuda a poner en contexto lo que está ocurriendo en cada parte del país minuto a minuto. Yo soy Carlos Moreno y me despido de ustedes desde la sede principal de noticias de Mundo Hispánico ubicado en Atlanta, Georgia. Gracias. 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 Gracias.